¡Ajá, la voz femenina! ¡Vamos a ir! ¡Esto! ¡Opa! ¡Algo así! ¡Samuelito! ¡Samuelito Producciones! ¡Ay, yo tengo que poner Samuelito Producciones! ¡Uni pasión! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Buen cariño! ¡Verdad Roxena! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar, muchachos! ¡Ese! ¡Aché! ¡Ahora, chicos! ¡Vamos ahí! ¡Rica! ¡Vamos a gozar! ¡No me dices, chavala! Un día escogí el camino Tratando de olvidarte Y si me sueño dos veces De tu lado me alejé Y lloré todo el camino Con tu recuerdo en mi mente Y comprendo mi destino Lo he logrado comprender Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo no quiero separarme nunca más de ti Yo sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Y mi único amor Porque sufro mucho Porque me haces falta Porque eres mi vida Porque eres mi vida Y mi único amor ¡Ajá! Para toda la gente bonita En Guarochiría La música de Guarochirana también Se hace presente el día de hoy ¡Cumbia y sabor! ¡Verdad, ronzana! ¡Verdad, ronzana! Y dice ¡Eso! ¡Es bonito! ¡Verdad, ronzana! ¡Ajá! ¡Ah, ronzana! ¡Adelamos, gozamos, disfrutamos! ¡Venla bonita noche! ¡Eso! Un día escogí el camino, tratando de olvidarte Y si te salió dos veces, de tu lado me alejé Y lloré en todo el camino, con tu recuerdo en mi mente Y encontrando mi destino, he logrado comprender Y yo no quiero separarme nunca más de ti Y yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho, porque me hace falta Porque eres mi vida, mi único amor Porque sufro mucho, porque me hace falta Porque eres mi vida, mi único amor Yo no quiero separarme nunca más de ti Y yo no quiero separarme nunca más de ti Porque sufro mucho, porque me hace falta Porque eres mi vida, mi único amor Porque sufro mucho, porque me hace falta Porque eres mi vida, mi único amor Eso, de bonito Que sabroso De la Rosana, feliz cumpleaños De la Gany Para las Guarnis, de Chantú, con mucha cariño Saludo muy especial Y ahora Así, así Y con Sabroso Ahí está Pegadito, pegadito Eso Vamos a merenguera, merenguera Y ahora Y ahora Y ahora ¿Qué haces? Tú me lo prestas una noche Que me lleve A vaciar en su coche Que vayamos un rato Así de igual Teatro Dime qué hacer Si solo como amigos Andamos de brazo ¿Qué hacer? Que me compro un vestido Y que baile Toda la noche conmigo Que quiera abrazarme Y al verlo Y al verlo Acarícenme Que me veas De ver Como un marido Y otro día Que te hable Yo no soy una loma No, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desear a su carne Yo no voy a desear a su carne Yo no voy a desear a su hueco Yo no soy una loma Conmigo Yo no voy a desear a su carne Yo no voy a desear a suave Mira yo no voy a desear a su carne De verlo Eso ¡Qué bonita! Corriendo a la cintura Corriendo a la cadera Ahí 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 Una razana ¿Qué haces? Yo me compro un vestido y te bailé Toda la noche conmigo no quiera besarme Y ahí te lo acariciaste Y me quedé a canciones, tuve me ha ido y otra amiga con mi sangre Si no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar tu carne y llenarte los huecos Si no soy una loba, no, yo no voy a robarte Mira, yo no voy a desfilar tu carne y llenarte los huecos Señora esa, don Arturo, bienvenido, bienvenidos Eso, ahí, rico, ya, así Ahora, salita, baila, vas a ver, chuta Sí Qué bonito A moverme, señora, a moverme, señora Así, 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 eso Mira, yo no voy a desfilar tu carne y llenarte los huecos Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar tu carne y llenarte los huecos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robarte, no Mira, yo no voy a desfilar tu carne y llenarte los huecos Así, así, así Así, así, así Casi, así, así Cintura, cintura Redenito, redenito Hacia abajo, hacia abajo Eso Ay, ay, ay Buenas, Rosana, feliz cumpleaños Vamos Ay, ay, ay Gracias por ver el video.